Hola, ¿qué tal amigos de María Visión y de San Juan TV? Nuevamente estoy con ustedes para una bonita cápsula, que en esta ocasión quiero hablarles sobre la Escuela Independencia de Niñas, Independencia de Varones. Aquí tengo unas fotos en mi poder. Cuando la Escuela de Niñas estaba por la calle de Fray Antonio de Segovia, que antes se le llamaba de la enseñanza. Son dos fotografías, una de esa finca y la otra precisamente de donde está ahorita el obispado, ahí por la calle Morelos. Quizá puedan identificar algún familiar, alguna persona conocida, que precisamente la finalidad de estas fotografías es esto mismo. También tengo en mi poder del Colegio Independencia de Varones, que ustedes van a observar y que tienen mucho mérito y también van a identificar allí a muchos de ellos. Recuerden que este Colegio Independencia de Varones primeramente estuvo por la calle de Independencia, esquina con Hidalgo, en lo que es ahora el Hotel Francés y lo que es ahora la Farmacia Hidalgo. Todo eso era un solo edificio y ahí precisamente era donde estuvo el Colegio Independencia, más o menos hasta 1943, 44, que después Colegio Independencia pasó precisamente a lo que es ahora la calle Burgos, que antes era La Paz y que posteriormente la escuela que estuvo ahí se le llamó Colegio La Paz. Y pueden ustedes también observar, repito, algún familiar, alguna persona conocida y van a ver los diferentes directores y diferentes maestros precisamente que hubo en esas escuelas. Van a recordar tal vez algún personaje que ustedes conocieron o que conocen, no sé algunos de ellos si todavía vivan, de muchos de ellos sí sé si viven o no, pero por lo general pues casi todos ya fallecieron. Pero lo importante es que ustedes observen a todos estos personajes y vean las fotografías, las aprecien, se gocen en ellas y más que nada identifiquen quizá algún familiar que es la importancia precisamente que yo deseo para en esta primera cápsula. Y en la segunda vamos a hablar también sobre la cuestión del Colegio, pero el Colegio La Paz y ya posteriormente inicios de cómo estuvo la preparación para el Colegio Miguel de Bolonia. Y esto es algo precisamente, un poquito de historia sobre nuestro San Juan de los Lagos y en qué forma se tuvo la educación aquí en San Juan, sin tomar mucho en cuenta tal o cual escuela más importante o no, simple y sencillamente por la antigüedad y precisamente ustedes lo van a observar a muchas fotografías en las cuales, como dije, van a identificar tal vez algún familiar, tal vez a conocer en una forma o en otra cuáles fueron las personas involucradas en la educación y algunos documentos. Yo tengo en mi poder el libro de registros precisamente de educación.